Música 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡En Viva! ¡Viva! ¡De Viva Paso Pelagón! ¡Viva! Un fuerte aplauso al señor, al mejor artesano de aquí, la segunda paso al maestro Franklin Berno, le diendo un fuerte aplauso, él hace posible que esto se viva, que esto se pase, también el saludo superpesor a la red de la alcaldía municipal de Paso, a la gente de la gobernación de la gente de la centro también de gobierno y la segunda paso y la segunda paso ¡Selucción! ¡Paso, solución! ¡Papá, solución! ¡Papá, solución! ¡Papá, solución! ¡Papá, solución! ¡Papá, solución! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver si vayamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Respítenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Música El Chile Crepone Luz del Perón Luz del Perón Luz del Perón Queridos fans, Luz Cagamante Luz del Perón 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 ¡Gracias! 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 Yo lo vi que voló con un puertorito. ¡Esa que se desarma! 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 ¡Ay! ¡Esa que se desarma! Así me decías! ¡Que ahora me explanas! ¡Que te sacaron de la piecita! Ayeracita Doña Rosita no veguen, me afast strenglar certainly 青ón me buena se arrependo ahora sí me echan de la piecita Yo he pensado apagar mis dedos de pasión, me calienta la oreja Y gritarme con fervor, es el mismo voy como gran lenteja Con el hueco sobre fui a bailar, una cervecita me fui a tomar La plata me la vi a gastar, de la viecita le van a echar Otro mes ni me han de esperar Me fui a bailar, me fui a gozar, una cervecita me fui a tomar Con este bandido me fui a acullar, ya que tampoco yo fui a parar Me fui a bailar, me fui a gozar, una cervecita me fui a tomar Con este bandido me fui a bailar, con música de Claudia del Mar Y gritarme con fervor, es el mismo voy como gran lenteja Y gritarme con fervor, es el mismo voy como gran lenteja Muchas gracias, gracias a todos Gracias a todos, gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Y a todos Y a todos Un saludo super especial A los turistas que vienen de toda Parte de Colombia Y el mundo Eso Con alegría Que bonito Eso Y... Así que dijiste, así que dijiste, así que dijiste Y gozos con todos, así que dijiste, así que dijiste ¡Seluciono, no hay menos, seducion! ¡Seluciono, no hay menos, seducion! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay menos, seducion! ¡Gracias! 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 ¡Atención, atención! ¡En el Gitٹón de Álvaro de La Gobernación ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ay cariño, ay vida Nunca, pero nunca me abandones cariño Pero nunca me abandones cariño Y con las bolitas arriba, y con las bolitas arriba Y con las bolitas arriba, 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 arriba ¡El que se siente orgulloso de ser de cariño en la India! ¡Un rato que no se deja matar de nada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Arriba, 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 paso Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!